Cuidemos del agua y sigue estas recomendaciones. Respeta los horarios de riego. Repara fugas en casa. Cierra bien las llaves. Reutiliza el agua de la lavadora. Lava tu carro usando una cubeta con agua. Toma baños cortos. No dejes el agua correr mientras lavas trastes o cepillas tus dientes. En esta temporada de calor, el agua que ahorras hoy es el agua que necesitarás mañana. Gobierno del Estado. Israel Escalante y Ricardo Lara de Deportivo AC. Para que nos platiquen cómo les fue en su partido de inicio de temporada. Ganamos 8 a 0. Muy bien. ¿Cómo se sintieron en este debut? Un partido muy importante para nosotros. Ya que nos vamos incomodando como conjunto. Aún nos falta la temporada. Hay que empezar con el pie derecho. Es lo más importante. ¿Llegaron refuerzos? Llegaron algunos refuerzos. Algunas personas a reforzar ciertas áreas. ¿Cuáles áreas sentían ustedes que tenían un hueco y llamaron elementos? Un poquito en la delantera. Y en la central. ¿Y los aciertos se dieron por el 8 a 0? Sí, los aciertos salieron a favor. ¿Fueron los que anotaron la mayoría de los goles? Sí, los refuerzos, los que entraron de refuerzo fueron los que anotaron la mayoría de los goles. ¿Sus expectativas para esta temporada? ¿Dónde se ven dentro de dos, tres meses? Tenemos que subir. Si Dios quiere, esta temporada vamos con todo para subir. ¿A qué categoría suben? A la segunda. Segunda, muy bien. Pues esperemos que este magnífico inicio de temporada se vea reflejado en la liguilla y estén disputando la final. Muchas gracias. ¿Algún detalle que se me escape Israel, tocayo que quieran agregar? No, pues sería todo. ¡Gracias por ver el video!